y la Cruz Roja de Bogotá busca personas que deseen ayudar a las demás. Desde hoy se va a llevar a cabo una jornada para motivar a los ciudadanos a formar parte de un grupo de apoyo y rescate. Colombia es el tercer país con mayor número de voluntarios y bueno Natalia Valencia nos cuenta cómo se pueden ustedes unir a esta iniciativa. Natalia, muy buenos días y adelante. Natalia, buenos días. Muy buenos días, pues hoy nos encontramos en el salvamento acuático de la Cruz Roja y vinimos desde muy temprano para conocer cómo es el entrenamiento que tienen esos voluntarios que hoy buscan que bogotanos como usted se unan a ellos. Nos encuentra, nos acompaña hasta ahora Jesús Acuña, él es líder de desarrollo municipal. Muy buenos días y cuéntanos entonces, ¿cuántos voluntarios tiene Colombia y Bogotá de la Cruz Roja? Gracias Natalia, muy buenos días. En este caso Colombia son más de 37 mil voluntarios y para el caso nuestro de Bogotá y Cundinamarca son más de 3 mil 500 voluntarios. ¿Por qué están buscando ustedes voluntarios teniendo en cuenta que Colombia es el tercer país de América Latina que más tiene voluntarios en la Cruz Roja? Mira Natalia, la Cruz Roja es equivalente a un cambio social positivo entre las comunidades que más lo necesitan. Este cambio social positivo lo hacemos realidad con la siempre comprometida y constante labor de los voluntarios. Las emergencias, las contingencias nunca dan espera y por eso él se le llamaba la invitación para que estemos preparados de la mejor manera y esto lo hacemos a través de nuevos voluntarios que se vinculen a la nueva familia, a la familia de la Cruz Roja, a la familia humanitaria más grande de todo el mundo. ¿Cuáles son los requisitos para ser voluntario de la Cruz Roja? Tres muy básicos, primero ser mayor de 14 años, segundo estar estudiando, trabajando, pero el más importante y trascendental de todos, tener voluntad, querer ayudar a quien más lo pueda necesitar. Muchas gracias y seguramente muchos bogotanos tienen ese requisito tan importante y es querer ayudar a los demás. Vamos a hablar con una de las personas que entrena aquí en natación con ellos. Muy buenos días, su nombre por favor. Juan Pablo Roldán. Bueno Juan Pablo, cuéntenos cómo es todo este entrenamiento para en dado caso atender a la comunidad en una emergencia que se presente en el agua. Mira, básicamente son tres elementos importantes que siempre tenemos que tener en presente. Siempre todo ser humano tiene algo de contacto con el agua. Háblese en una piscina, en un río, en una quebrada, en el mar y aquí lo que nos enseñan los voluntarios es realmente uno defenderse a sí mismo y lo otro más importante que también es cómo poder ayudar a la comunidad de un momento dado cuando estamos en contacto con el agua. Juan Pablo, muchísimas gracias. Lo invito entonces a que nos muestre un poco la técnica en natación. Mientras tanto yo le voy contando a los televidentes, miren, todos los que quieran hacer parte de la Cruz Roja Colombiana tienen que acercarse máximo hasta el 2 de marzo a la sede ubicada sobre la avenida 68, la sede principal de la Cruz Roja para ser parte de la Cruz Roja y es ser un voluntario. Definitivamente sabemos que muchos bogotanos se van a animar con esto, pueden aprender muchísimas cosas. Más adelante vamos incluso a acompañar el entrenamiento que hace la Cruz Roja Colombiana con los caninos y por supuesto nuestra misión del mediodía les estaremos contando más detalles. Con esta información me despido Natalia Valencia para Canal Capital, el canal de Bogotá y su gente. Natalia, muchísimas gracias, nos sorprendió usted en la piscina y toda la cosa, además con este frío que está haciendo en Bogotá, pero bueno, muy bien, todo sea por una buena causa con la Cruz Roja. Vamos a hacer una pausa. Gracias. 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 Gracias.